hola como están todos espero que se encuentren bien un saludo para todos mis suscriptores deseando que estén todos bien y que puedan ver este vídeo y compartirlo y que les sirva de muy buena experiencia mi gente esta es la diferencia entre tórtola habanera y tórtola doméstica el primer paso es esta es una pichona pero qué pasa entiendo que el último que empiezan a echar es el collar negro fíjense pero qué pasa una de las diferencias unas de tantas es el color esta es la habanera y esta es la doméstica fíjense bien la diferencia una de las diferencias es el color otra de las diferencias es el tamaño la tórtola habanera suele ser más grande que la doméstica fíjense la doméstica ya es un poco adulta y se ve del mismo tamaño de este pichón que apenas todavía está botando las plumitas amarillas aparte del tamaño también tenemos lo que es el color esta es más oscura la habanera y la doméstica es un poco más clara son unas de las diferencias que he notado actualmente todo lo que me sigue saben este pichón lo encontré unido en el monte hay muchas torturas de esta espero que él se pueda reproducir pueda crecer sano y fuerte le estoy dando buenos alimentos para obtener de un buen resultado recuerda suscribirse al canal darle like compartir el vídeo activar las notificaciones y dejar su comentario ya ustedes saben